Música Baja los pies del sofá Ocho, oye mira que te lo advertí Te lo advertí desde que llegaste a esta casa Ruperto no podía coger la calle Por favor Tío, que yo no me di cuenta de eso Que voy a saber yo, no me acordé, que tú quieres Además, porque eso es tan importante, a ver Claro que es importante, oye ustedes vienen de Cuba sin cerebro Claro que es importante Acuérdate como te expliqué que Ruperto Se dio un segundo pelotazo en la cabeza Y mira, perdió el conocimiento Y el doctor me dijo que había que seguirle la rima Porque seguía pensando que estaba en Cuba Imagínate tú Y ahora se fue Que Dios quiera no se dé cuenta Que está aquí en Miami Ya esta muela me la has dado tú como 10 o 20 veces ya Oye Tío Tío Tío, habrá sido muy difícil eso, ¿verdad? Ay mija, que te puedo contar yo Aquello fue el acabose Imagínate que nosotros tuvimos que cortar la luz Fingir un apagón ¿Verdad? Cortamos el agua No podíamos comer la comida que teníamos acá Imagínate Tío, tío, pero eso fue meter la vano en hallalía Es el que le cua Así mismo Y teníamos que seguirle a la corriente Oye, que Dios quiera Ese hombre aparezca y no se dé cuenta Que es... Ay, Dios mío Ay... Ese es él Ese tiene que ser el cálmate Que ya se resolvió todo Que tu boca sea santa Sí Dale, dale, dale Gracias a mi hermano Súper Ay, Dios mío Ese era mamá Acao, eh Ese, chori Oye, no aparece Lo busqué por todos lados Y lo busqué con... Oye, oye Con un tremendo interés Y nada, tú Ay, Dios mío, caballero ¿Le habrá pasado algo? Eh, y cho, 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 cho Opa, ¿qué es eso, chico? No, no, no No es eso Chori y esta niña Ah, esa es mi otra sobrina Que llegó la semana pasada A la vao, tú A la vao, cho, cho, cho Es que ella se llama... ¿Cómo es, mamá? Ay, yumi ni si lia y distío Ni que fuera tan difícil Mira Me voy a decir Yumi Ay, mucho gusto, niña Sí Mi nombre es... Rafael No, 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 no Ra... Raciel No, chica Ra... El tío, él es mambo Exactamente Ya tú lo has hablado de ver Mongo Pero mi nombre es... Ra... Ramos Ramos Es... Ramos No le haga caso Cuando se enfrenta a una mujer Se pone nerviosa así como Como Mónico Pino En la televisión Sí, sí, pero no, no, igual No, igual Vamos a dejar la bobería, caballero Aquí lo que hace falta Que aparezca mi hermano Ruperto Oste Y no se dé cuenta Que estás en Miami No tan cobre Pero cálmate ¿Qué difícil es eso? Cámate Me tiene mal Hasta una vela le puse A la vela No, niña, policía No, 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 la policía no La policía no Tío, tío, la policía no, por favor Después se van a dar cuenta Que Ruperto se escapó por mi culpa Y acuérdate que yo no tengo papeles ¿Estás preocupada por la policía de Cuba? Mira, a ver Oye, eso no es nada Ya es esa bobería Aquí lo peor del caso es Que hoy venía Cachita A visitar a Ruperto Ay, Dios, ¿y ahora ¿Quién es la Cachita esa, tío? Ay, María, está chiquita sin cerebro Cachita era la esposa de Ruperto en Cuba Ellos se enamoraron Y tuvieron una relación de lo más bonita Dicen que nunca se las amó Pero bueno Eso es Lo más importante es que aparezca Candela Ahora sí se va a complicar esto No, pero resulta ser ¿La viste a ella? No, resulta ser Que yo Me dijeron que había llegado aquí a Miami La localicé Y me dice No, sí, Chori Yo quiero ir a ver a Ruperto Y casualmente me venía ¿Ven a ver tú? Caca, 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 caca ¿Quieres ir al baño? Entra al mismo cuarto No, no, no Cachita, niña Debe ser ella Bueno, déjeme abrir a mí Dale, tío, dale Ay, Dios mío Vigencita, ayúdano ¡Coño, Ruperto! Mi hermanito, compadre ¿Cómo tú te vas a desaparecer así, chicos? Me tienes nervioso Lo tenía en un salto a todo el mundo aquí ¿Y dónde tú estabas metido, chico? ¿Eh? Chori Dime Mírame a los ojos ¿Qué estás mirando a los ojos, Ruperto? Tú eres mi hermano de los años Claro que sí Toda la vida Hasta la muerte Tengo que confesarte algo importante ¿Qué, qué, qué? Parece que se... Chori ¿Eh? ¿Estás hablando contigo? Sí, sí, sí Dime El hombre, qué hombre, hombre Mira para acá ¿Cómo ha cambiado la Habana? ¿Cómo? Que como ha cambiado la Habana Sí, sí Sí, la Habana ha cambiado la cantidad, chico Las calles están limpiecitas Sí, sí, sí Parece que se pusieron para las cosas Sí, sí, sí Todos los carros están nuevos Sí, así mismo No eres indicios Sí, sí, belleza Sí, sí, belleza Le hicieron unos retoquitos Tenía que hacer algo ¡Chori, cariño! ¿Por qué tú me estabas engañando a mí? ¿Yo? Me estabas engañando a mí, no me pensé que estaba en Cuba Y estoy en Miami ¡En Hialeah! Ruperto, déjame explicarte El médico me dijo cuando a ti te dieron el pelotazo Que tú estabas pensando que estabas en Cuba Y teníamos que seguir la corriente Pregúntaselo a Mongo Eso es verdad Es que no hables tanta chuta También te prestaste para el engaño conmigo Mira, yo me he dejado para la pin Para la pin Para la pin Para la pincha Trabajalo Me van a joderlo Ustedes a mí Ruperto Cámbense los nervios ya No tienen que alterarse Ruperto, dime la verdad Ahora que tú sabes que estás en Miami ¿Cómo te sientes? Perfectamente Ahora yo me pregunto ¿Qué tomó el médico hace para esa borrachera? Para hacerme querer a mí Que yo estaba en La Habana Que te parlo a ti, ¿sabes? ¿Eh? ¿Sos borrachera? ¿Hablando borrachera? Oye, esto hay que celebrarlo ¡Sí! Sí, 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 sí Pero vamos a celebrarlo con los dos Doble play Wiki y Ron ¡Doblete! ¡Sacra para allá! Me compras cervecita que tú sabes que soy ¡Ah, está bien, está bien! ¡Ya me encanto eso! Vale, yo voy a tirarme un ratiquito ahí en la camita A dormir Y... ¿Cuándo que apareciste, caralá? Estoy cansado Tu papera sí está en Miami ¿Es Rupert? Dale, vete para tu cuarto Descansa sin problema Yo te aviso cuando llegue el tío Yo me cansé caminando ¡Qué linda está Miami! Descansa, relájate Tópate una pastillita Yo te aviso cuando llegue el tío ¡Ay, Dios mío! ¡Qué drama, qué drama! ¡Ay, Cirita, Cirita! Mamá Mamá, a ti se te olvida que yo estoy en Miami Que tú no me puedes llamar así como así Que tú me tienes que primero escribir Y preguntarme si yo puedo hablar Oye, la gente de Cuba siempre está en lo mismo Viejo, ¿ustedes siempre tienen tiempo para hablar? No, si tengo tiempo para hablar ¿Qué tú quieres? Mira Voy a aprovechar que ahora me quedé sola Y voy a sacar toda la jama que tiene mi tío clavado en esta casa Porque aquí, ¿te acuerdas el cuento del amigo? No, no te acuerdas, pero no te lo voy a hacer ahora Bueno, mamá, échate todo lo que hay aquí Mira Marta Atuey Sí, niña Atuey Niña Atuey el cubano Sí, es que se metió en Candela, ese mismo Mira esto Mamá, ¿tú sabías que en Pinar del Río Viva una fábrica de aceite de oliva? La conchina Sí, ese De madre, cómo nos tienen cosas clavadas ¡Hermana! Castillo de... Esto debe ser un turrón de maní Ah, no, es de los de verdad Ay, Dios mío, cómo hay cosas aquí que van Yo voy a tener que organizar esto aquí Porque yo parece que estoy viviendo en una casa en la auto ¿Qué va? Imagínate que uno llega aquí a la sala Y se echa el plate de lo que se está comiendo en la cocina Sí, dale, te dejo Te dejo que hasta el arbolito de Navidad voy a sacar Sí, dale, mamá, dale Qué rico, cara Suave, suave con los chicharrones Va a perder la plancha Va a perder la plancha de aquí Que si yo soy un odiante, chique Que plancha ni plancha Aparte, mira Yo tengo un amigo que se llama Víctor Dubín El doctor Víctor Dubín De... Son small creation Oye, ese tipo es un bárbaro Eso me han dicho Voy a avanzar una cosa Tiene ahí Sí, me queda aquí Vamos a brindar Vamos a brindar, claro Por la inquebrantable amistad Eterna Entre el Chor y el Ruperto Hermano Salud, cara Hermano, hermano Hermano para siempre Oye, atiéndeme Dale suave Ruperto te ha bajado la botella hasta tú solo Dale suave Coño, pero no ligues Bacardo A ver, María, carajo Ahí está Bueno, por lo menos estamos relajados y tranquilitos, ¿no? Son medicinas mamí Oye, ahora que estamos así En este mood que me encanta Hacía tiempo que no nos estábamos Vámonos para los otros Oye, yo tengo que hablar de una cosa Muy importante contigo, la verdad Lo que sea Lo que sea Bueno Te quiero hablar del tema de Cachita No No Tú eres mi hermano Pero de este tema No se habla Conmigo Pero por qué, Roberto Ruperto, no entiendo Ustedes están enamoradísimos No, estaba, no Estoy Tú sabes Esa Cachita Esa mujer de mi vida Tú sabes Yo sé Me conoce Este que está aquí Nunca ha sido estreñido De Jeva Jamás A mí las Jevas Siempre se me dieron miras Sin vestir Yo sé Yo sé En época camión Pala Pala cuadrada Con la de Pico Botana La de Pico Botana Pisi Pau Es una cosa que pasó hoy a Álmenes Se deja a un lado Pero chico, chico A mí me parece que no Que tú Debieras retomar eso Oye, mira Tomarte una nueva oportunidad Escucha esto Escucha, mira A la mesa Que confunde Y para Que me hizo comprender Todo Clave, clave, clave Oye, la clave ya No, que clave, clave Clave Por el mío Ya te pido Que no me hablemos A mí me parece que estás equivocado Pero bueno Ya tú reaccionarás Te digo que no hiciste Así que métale Wiki y métale A RON Oye Usted se queda ahí Que usted está más viejo que yo ¿Es viejo de qué, chico? Que más viejo de ti Oye, usted es más viejo Seis meses que yo Vaya Oye Oye Súperto Viste Tú me puedes ir Te vas a buscar Y tú Súperto Te vas a caer Y hay otra Y hay otra que dice No crea feliz Aquel que ríe Ni crea desdichado Descontento O Hay sonrisas que son Hipocresía Y hipocresía Y te lo dice ¿Tú sabes quién? Esa Buenas tardes Ruperto ¿Qué coño es esto Que estoy tomando? Chori Chori ¿Qué pasó, pap? Mira ¿Qué pasó? Se acabó la bebede Te lo dije Que estaba muy mal Estoy viendo alucinaciones ¿Qué coño? No se puede mezclar Whisky con ron ¿Y qué te dije yo? Ahí tiene Piti, pa, agua Te lo dije Acabo Escucha Me acabo de ver Mis alucinaciones No se va a morir nunca Bueno Ese es el lema de ella Cachito Cuidado 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 Si acuéntate un rato Este es el cuarto mío Este es el cuarto tuyo Ten cuidado No ligues más ronco Eso que las alucinaciones Eso lo sé yo Oye Cápate bien Sí La se pego Cacha Caramba Pasa chica No tengas pena Siéntate Gracias Gracias Oye Qué gusto Verte Mi negra Oye Pero Venga acá ¿Qué fue lo que le pasó a Ruperto? Chica Parece que tiene Dice que tiene alucinaciones No sé ¿Qué le está pasando? Oye ¿Tú sabes qué? Ese hombre está Fundido contigo Completamente enamorado De ti Cacha Dejame decirte Ay Mire 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 Yo le voy a decir la verdad En realidad Lo de nosotros No terminó muy bien No Luego Él vino para acá Se estableció Nunca más me habló No me llamó Nada Un hombre que no dejaba De perseguirme En Cuba Ah pues mira Pero yo Pero Pero ¿Qué me interesa eso? Dice usted que tiene Alucinaciones Sí Exactamente Tiene alucinaciones Él no cree todavía De que tú estás aquí En Miami Ese hombre Te lo digo por mal Le ha sufrido mucho Contigo Mire A mí se me ocurre una cosa Dígame Para desquitarme un poco De él ¿Comprende? Ay pero fíjese Chori Usted tiene que ayudarme Por supuesto que sí Cacha Yo te quiero como una cuñada Ay que lindo Que lindo Oye tú estás igualita Ay gracias mi amor Dime Bueno Ahora le explico Atento Cacha Acabadito de colar Ay gracias Gracias Ay que buena Oígame ¿Cómo estás? Riquísimo Oye Tú sabes que clase de placer Para mí Para nosotros Que nos hayas visitado Cacha Igualmente para mí Al menos En lo que respecta a usted Porque sinceramente No creo que Ruperto Se lo merezca Ay Cachita No diga eso Ese hombre ha sufrido Sufrido mucho por usted No, no, no Que sí Que se lo digo Oye Ese hombre está completamente Oye Chori No hay como un sueño Reparador Oye Ese se quitó la borrachera Ah chico Mira tú te tira Pues yo conozco Te tira Ah 15-20 minutos Ya Cuidado No te has recuperado No te has recuperado Oye Sentí olor a cafecito Ah sí Acabas de colar ¿Quieres que te tratas un poquito? Dale A ver si te espabilo un poco No, no Espabilo no Te entero Un tiro Aguéntate Aguéntate Siempre Que soy un Tiii ¿Cómo estás? ¿Ruperto? No No ¿Qué te pasa a ti? Chori Chori Dime Ven acá ¿Pare? ¿Te estoy llevando el café? No, no, no Deja el café Y deja todo lo que estás haciendo Ven acá No, no es loco, mi chico Ven acá ¿Qué pasó ahora? Senta aquí Senta aquí Ay, carajo Senta aquí Dime Mira para allí Ajá Mira para allí ¿Tú no ves a cachita ahí? ¿A qué? ¿Qué cachita ni cachita? Ahí no hay nadie, chico Chori, tú no ves a cachita ahí Oye, yo creo que me estoy volviendo loco, compadre Oye, Ruperto No jodo de mames, chico Es que está volviendo loco Soy yo Que tengo 20.000 cosas ¿Qué hora es? Oye, no, no La hora que sea Mira a cachita ahí Mira, yo voy a tener Ay, 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 ay Esa mezcla de whisky con ron Ah, lo dije Te lo dije Que eso ha dado cuatro circuitos Ahí no hay nadie Ahí no hay nadie ahí Mira, espérate ¿Qué hora, coño? Ay, mi madre Las tres de la tarde Yo tengo que buscar a Ayumi En el social security No, tú no ves eso de aquí Me vengo ahora Chori, tú es mi hermano Oíste, me lo dijiste en la mesa Chori, chori Chori ¿Cómo estás, Ruperto? No, yo sé que eso es mentira Yo sé que eso es mentira Que te está pasando a ti tigre Que te pasa a ti tigre No, yo sé que eso es mentira A mí no me estés mentiendo Que yo soy un tigre A mí no me estés mentir Me estaré volviendo de lobo Bueno, no serán los remordimientos ¿Puede ser? Habla como si fuera eso ¿Verdad, cachita? Oye, yo voy a tener que buscar un psiquiatra Déjese de bobería, Ruperto Oye, tú me dices ¿Verdad? Psiquiatra, psiquiatra Usted no tiene nada ¿Eh? ¿Cachita? Mentira Ay, me va a dar un infarto Mentira ¡Cachita en Miami! ¡Cachita que soy yo! Fíjate que te voy a mentir Hace dos años que no hablábamos nosotros Ahí han ido con Provincio Estamos casados Yo no lo hice Porque el abogado me lo dijo bien claro Me dijo, Ruperto Lo mejor es que tú esperes cinco años Te hagas ciudadano Y la reclames ¿Qué son cinco años para ti? Cacha Piensa porque tú veas Eh, pitipa, agua Yo también estaba en complot Yo, yo, yo Que clase de susto, Ruperto Un poco te cae de miedo Y el Ruper pensó que estaba volviéndose loco Un momento Ahora que estamos aquí Tengo el placer De presentarles a todos ustedes A mi esposa Cachita No, 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 no Eso fue allá en Cuba, mi amor Pero no Han pasado muchas cosas Y ya Lo nuestro Mónico, Mónico, Mónico Cacha, fíjate Te lo va a decir todo el mundo Esto es un país de dos Tú llegaste Y además siempre hay segundas oportunidades No, no, no Yo lo veo muy difícil, Ruperto No, no, no ¿Qué va? Mire, yo lo siento mucho, mis amigos Yo creía que no podía vivir sin él Pero con él tampoco puedo vivir Gracias por todo Hasta luego Y no empiezas a perseguirme Oye, gracias por venir a visitarnos Hasta luego Ruperto Tranquilo Que esto te lo voy a resolver Yo tranquilo ¡Cachita! ¡Cachita! ¡Mami, párate ahí! No, no Y yo me voy para la pincha Para la pincha Para la pincha Yo dejé trabajar Por estar aquí Oye ¿Tú viste lo que hizo? Cachita Cachita Se fue haciéndose la dura Te digo algo Si yo en Cuba Sin recursos Mira Logré conquistarla Aquí Que tengo un arsenal No lo voy a poder Como dice usted, mi hermano ¡Por favor! Bueno, vamos a empezar Vamos a ver Un momento, por favor Ajá, dígame Sentado acá He estado pensando en varias cosas Ok Primero que me he quitado la anestesia Que le han puesto a esos comunistas Al pueblo argentino Eso sí es verdad Y que tomaron ellos La decisión de votar por mí Y yo he tomado la decisión De sentarme acá en esta silla ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque esta es la silla De los triunfadores Eso sí es verdad De los vencedores Donde se sentó Y atendió usted A mi amigo Donald Trump Para mí es uno de los mejores Por eso Quiero hacerlo a usted Ciudadano argentino Un honor Un honor para mí sería Para que le atienda La boca A todos mis gabinetes ¡Wow! Porque no quiero a nadie Que me esté metiendo muelas Bueno Teníamos un programita Yo tenía un programita Que se llamaba La Muela Indiscreta Pero ya no muerto muelas Ahora lo que hago es Poner anestesia Para quitarnos de arriba A todos esos comunistas Entonces ¡Hagamos! La libertad dental De nuevo Seguro Seguro ¡Viva la libertad dental! ¡Carajo! ¡Que viva! ¡Carajo! ¡Oye! ¡Apájate esto! ¡Ay, tío! ¿Qué pasó? ¡Qué susto me ha dado! Pero que tú te piensas la vida Y esa grita de gría Con la música Si a eso se le llama música Tío A mí me gusta oír la música alta ¿Cuál es el problema? Oye, que esto no es Cuba Esto es un país civilizado Aquí los vecinos Los pueden molestar Porque te llaman a la policía Encantada de la vida Óyeme Al vecino que le moleste mi música Que se pone un tapucito en los oídos Y ya está ¿Pero qué cosa es eso? Dios mío Yo te digo a ti ¡Eh, Rupert! Levantate Oye, mi sobrina Que hay que comer la goza Oye, compadre ¿Quién es Rupert? No, bien, bien Te dice a ti que Tiene que dar pasta Se ha acabado la pasta que tengo Y mira ¿Dónde está la pasta? ¿Dónde está? Espérate Estaba durmiendo Ese sueño a las 7 de la mañana Que uno se empata Una clase Hay un vecino por aquí Que tiene una desconsideración total Que no me dejó dormir con la música Para que te enteres Ay, Dios mío Que eché ansia Yo pensaba que este país era diferente Si no, yo te digo a ti Que yo ni vengo Dios mío Lo que tiene que escuchar uno aquí Sienta Sienta Para que desayunen Ah, sí Oye, otra cosa Otra cosa Ah, ah ¿Este va a pasar? Un dolorcito en la espalda En la parte de abajo En el loco En el loco Ay, espérame Ay, ay, ay Oye, eso debe ser la ciática Toda la parte izquierda El pie por ahí por abajo Eso pasa ¿Usted sabe lo que te hace falta a ti? Sí Un fisioterapeuta No, no, no Eso queda en masaje No, no, no Conmigo no hay eso Que cosa fisioterapeuta En masaje A mí no me hace falta Oye, Rupert Porque si no Se te va a inflamar Ese nervio ahí Oye, que te digo que no A mí no me hace falta A mí no me hace falta nada de eso ¿Pero por qué? Porque no A mí no me toca a nadie Y seguro el fisioterapeuta Un macho Acuérdate Que la vieja mía Lo único que yo nací en la casa Que cosa era Porque tú me conociste Es coger arroz Porque yo no puedo tocar los machos Tú lo sabes bien O sea, complejista Compadre Oye, la salud está primero que todo Mira, tú sabes qué Yo voy a ver a Mongo Tú sabes que Él se la sabe toda Él tiene un amigo él Que es masajista Que viene a la casa Y te da masaje Oye, que no Y amigo mío Fíjate de eso Oye, que la salud está primero Oye, yo voy a llamarlo De todas formas Oye Chori, Chori Oye, mira No te vayas Te digo que no Yo te estoy chichando Y yo te digo que no Oye, Ruperto Deja la bobería Deja mami Gracias Tío, tú no ves que estoy barriando ahí Ay, Dios mío Qué jodiendo esta casa Oye, mira Yo lo que voy a hacer Tú sabes No voy ni a desayunar Porque yo lo conozco A él Vamos a tirarme Rupert No cojas lucha No cojas lucha Yo entiendo la inapetencia Que tú tienes Porque mi tío está Que no es quien se va No, no, no Me va a tirar un rato Mi sobrina Dale, descansa Uy, ya entiendo Por qué mi prima Paparita Se tuvo que ir ya aquí Ese seguro es mi tío Que se le quedaron las llaves Te digo a ti Hi, hello Merry Christmas And my new friend How are you? Fine, thank you How are you? Fine My name is Excuse me Where are you from? Ah, from? Yeah Ah, ay no sé Como tú no sabes niña ¿Dónde tú eres? Ay mamá ¿Tú eres cubana? Sí Ay mamá Qué susto tú me has dado Yo soy una gringa Ay yo Ay qué susto Tienes que aprender Un poquito de inglés Sí, es verdad Mira mi nombre es Yami Cis Lady Ay mucho gusto Yumi Nis Lady No, no Que yo me llamo Yami Cis Lady Sí, sí Y yo me llamo Yumi Nis Lady Pero me puedes decir Yumi Ay yo llami Ay Yumi Yami Ay no puedo sentar Ay qué bueno Siéntate Yo soy la nueva vecina Que se acaba de mudar Aquí mismo en la puerta al lado Tú sales aquí Estrellita Y te da la puerta de mi casa Y bueno quería conocernos Y eso Mira mija Tú me has dado a mí un alivio Porque imagínate tú Que yo entrando a este país Lo primero que me dicen es Aquí no es como en Cuba Aquí los vecinos no se miran Nadie te ayuda Nadie te saluda Yo te digo a ti No es fácil Final Al principio es muy chocante La verdad Y la gente no se quiere interrelacionar Pero eso se te va Y ahora tienes una nueva vecina Una amiga Y yo me siento muy bien ¿Cómo tú te vas? Ay a mí me va bien Tú sabes La yuma es la yuma Ese es el sueño mío Sí Lo que pasa que ahora Mi tío Chori Con el que yo vivo aquí Se le ha metido Entre ceja y ceja Que yo trabaje Cuéntame Ay pero en mi trabajo Siempre estás buscando Muchachita y eso Ven acá Y donde trabaja Erótica Ah ya Un restaurante No niña Un gogo Un gogo Un gogo Un gogo Un nightclub Ay yo he oído eso Si las amiguitas mía en Cuba Decían que cuando ellas vinieran para acá Querían trabajar ahí Ay hacen show Espectáculo A mí me gusta bailar Ay mi mamá Si eso es lo que más me gusta a mí en la vida Bailar ¿Ah sí? Sí Mira pán de lo más bien Ok Lo que es que es desnudarse ¿Desnudarse? Ajá Mi amor Si yo en Cuba Me desnudaba con cualquiera Y donde sea de gratis Imagínate tú Si me lo vas Ay Vas a hacer un éxito Un éxito Ay perdón Yo me emociono Sí Del baile erótico Ok Niña las propinas son buenísimas Los clientes son espectaculares A veces son mis amiguitos Son de los más cariñosos Y entonces Según como tú le gustes a ellos Le guste Tu porti figurado Una vertecita ahí Mi amiga Mimi pero Tú estás un poco complicada A ver, a ver, a ver Qué complicada ¿Qué es lo que tú me quieres decir? A mí tú no ves que la ropa engaña mamá 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 Yo me pongo un hilo dental Y hay que decir con permiso Está bien Entonces yo hablé con mi jefe Mira Te voy a dar unas buenas referencias Porque somos vecinas Quiero que seamos amigas Seguro Atiéndeme lo que te voy a decir Yo ahorita no voy a estar aquí Cuando tú hables con tu jefe Que vengas a darme la respuesta No me vayas a dejar el regalo con mi tío Chori Que él es cheo Pero cheo, cheo, un viejo cheo Y no le va a cuadrar ese lugar Entonces tú llegas y preguntas por Ruperto Ruperto es viejo también Pero es un poquitico más moderno Ay, cómo yo me aprendo ese nombre Mira, niña Fácil Ruperto Él da un pasito para adelante Y dos para atrás Súper sencillo Ruperto Ay, ay, ay Ruperto Ay, se puso de acá Para ayudarme Está bien Vale Chao, ya, amiga Ya, amiga, my friend Bye, bye Uh Ay, Dios mío Si todas las socias mías Querían trabajar ahí ¿De qué tamaño será el palo? ¿Qué pasa si tú te pierdes? Tú te vas a demorarte por la calle ¿Qué pasa? Compadre, ¿estás resolviendo lo que te dije? ¿Qué cosa tú me diste? Pues masajista, supuesto Oye, pero tú eres cabezón, Chori Ah, bueno, chico Oye Tienes que cuidarte Que eso te empeora Oye La salud es primero que todo Te dije que no Que no Conmigo no va a tocar Dere masajes Tú lo sabes bien Ay, hombre Ya, ya Ya, viene ahora cualquier Tú le dices No está Oye Bueno Y pa'l carajo Así va a ser Le digo que tú no estás Si viene masajista Y ya está Yo no estoy Ya, pero fíjate que fases ahí Dice No, Ruperto no está Así Y ya Y punto Hola, ¿qué tal? Usted es Ruperto No, no Yo soy el Chori No, yo vengo buscando a Ruperto Ah, no Ruperto no está Oye 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 ¿Cómo que Ruperto no está? Ruperto soy yo El problema es que Le hago un poco mayor ya De leal ¿Qué mayor de qué? Si tú me hayas llevado dos años a mí Oye 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 Y su dono la moruda de Valdivia Hombre, amigo Por eso Siéntese Ah, ah, ah Ay, le duele Sí, un poquito Es que le iba a decir Ya me habían hablado que usted venía para acá Ah, qué bien Oye Me dijeron que usted es muy profesional Yo le pongo mucha pasión a lo que hago La verdad Es que para desnudarse Hay que tener su arte ¿Para qué? ¿Para qué? Para desnudarse Hay que tener arte para todo Ah, ya Porque hay que desnudarse Claro Bueno, si usted tiene alguna contradicción con eso Yo le expliqué bien a Yumi En lo que No, 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 no La contradicción no Esa es la ciencia que avanza Y ahora el masaje hay que hacer los nudos Oye, yo entiendo eso Me voy a caminarlo Yo estoy, fíjate Yo entiendo bien eso Yo estoy listo Lo que mejor el masaje va para el cuarto ¿Para dónde? Para el cuarto Porque aquí es una casa que viene mucha gente Te ven en cuera aquí Lo que sea más No, no, no Pero es un momento usted Que usted dijo que yo en cuera Para el cuarto hacerle un masaje ¿De dónde usted salió? ¿Usted lo que es un viejo loco? No, no Que es un viejo loco Descarado, un acosador Que yo vengo aquí a esta casa Y ese escándalo que se escucha allá afuera ¿Qué fue lo que pasó? Ruperto Haciéndose guillado Dice que le haga un masaje en cuera ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a él? Usted es un falsa de respeto Oye, caballero Oye, yo no entiendo nada Oye, yo no entiendo nada Oye, ese escándalo que hay aquí Para, las masajistas Ruperto ¿Qué fue lo que pasó? Mira, las masajistas Las masajistas que te acaban de traer Dice que estoy loco Que yo le dije en cuera La que dijo ese en cuera era ella No era yo ¿Qué masajista de qué? Ella no es ninguna masajista Es Yami La vecina Que es amiguita mía Y me estaba consiguiendo un trabajo Oh, espérate Entonces, Choro Usted acaba de meter Una vez más la pata ¿En yo? Sí, usted mismo ¿Oye? Sí, usted mismo Esa no era masajista Ven acá, ven acá ¿De qué masajista ustedes hablan? Eh, buh, buh, buh Buh, buh Lo prometido es deuda ¿Aquita masajista? Bueno, no solo masajista Yo también soy fisioterapeuta Como hay 10 cursos aprobados Nada, además decirle Que yo soy un profesional No, no, no Tremendo masajista Es una fiera Bueno, entonces ¿Cuál es el tal Ruperto Que necesita de mi servicio? Ruperto, mira aquí Este es el Ruperto, mira ¿Qué? ¿Ruperto es el Chori? Es el Ruperto ¿Este es Ruperto? Entonces, cuando podemos comenzar Usted tiene miedo Lo ve con miedo No, no, no Con miedo no tiene que comenzar Usted va a ver Cuando yo le pongo la mano encima Lo bien que se va a sentir No, no, no Vamos, vamos Pasa pa' cuatro Pasa, pásamelo Pasa, mire Está en su casa Está en su casa Oye, después ¿Qué caso se cae? Si va pa'l cuarto Que tiene que ponerse boca abajo ¿Qué voy a dar? No, pese loco No me cae lo otro Yo un tigre Para trabajar más cómodo No, no, no A ver, que yo lo voy a abrir Todos los chacras Una desgracia lo que te va a buscar Cuidadito 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 Están buenas manos, ¿verdad? Bueno, muchachos Ese niño es buenísimo en lo suyo ¿Verdad? Oye, ese hombre me cogió a mí No había el cu-cu-cu-cu-cu ¿Qué? El cuello Y me hizo así Y me lo quitó Ya Todo Le paja a él, ¿oíste? Yo pensé que tenía paja a ti No, no Yo ahora Me doy pa'lapín ¿A dónde? Pa'lapín Pa' dónde va, Mongo Pa' la pincha Pa' la pincha mía Dale, dale No puedo dejar de trabajar, muchacha Bueno, cuídate por ahí Hasta luego Y gracias De nada, niña Gracias Tío, vaya a descansar usted Porque tiene que trabajar, chico Ay, Dios mío ¿Qué habrá venido a decirme, Yami? Voy a ir a verla Quédate aquí Porque yo me quedé muy preocupado Porque yo me quedé muy preocupado El otro día Ruperto se quedó muy triste, chica No sé Imagínese usted Yo lo siento mucho Pero él se piensa que nuestra relación Puede seguir así Como así No sé Como si no hubiera pasado nada No ¿Y por qué tú no le das Otra oportunidad a mi negra? Ay Mire, yo no sé Tengo que pensarlo Depende de cómo se comporte él Ok, está bien Bueno, venga acá Dígame ¿Y dónde está él? Espérate, espérate Está ahí Está ahí con Espérate, espérate Dime, Yumi ¿Qué pasó? ¿En qué esquina, meja? Ah, no, espérate Yo voy para allá enseguida Oye, tengo una emergencia Con la sobrita Sí, sí, sí Oye, no te muevas de ahí Espérate No te muevas de ahí Yo voy para allá Ay, carajo ¿Con quién me dijo Que estaba Ruperto? Ay, 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 no Ay, chico Espérate, espérate Un momento, chico Tú vas a ver Yo sé que duele Pero va a llegar el momento Que tú te vas acostumbrando Ah, ya, sí Ahora sí Viste que poquito Todo está en adaptarse Ay, ay, ay Eh, Asha ¿Estaba aquí? Sí, claro Que estaba aquí ¿Y usted? ¿Qué hacía ahí en el cuarto? Buenas Bueno, con el permiso de Ruperto Mañana vengo de nuevo ¿Ok? Sí Ruperto, pero ¿Pero qué hacía usted Con ese muchacho en el cuarto? Espera un momento Calla Él es No, yo sé lo que es él No, no Espera un momento Yo lo sé Y escuché perfectamente Lo que estaba pasando No, no Lo que pasa Espera un momento No, no Lo que pasa es que tú sabes Tú sabes que yo soy un tigre Yo siempre conocemos Ay, no Sí, claro Yo creía Creía que lo conocía Pero ya veo que no No lo conozco Ay, Ruperto Qué decepción Nunca imaginé eso de usted ¿Se atreve a perseguirme? Oye No, no Ay, qué horror Gracias Ay, Dios mío Y todo esto Por culpa de Chori Y se lo voy a decir A sí mismo Como dice él Por favor El Chori quiere meter lábana Dentro de Callalía